Alcaldes que llevan 40 años y quieren más, el país. El jugador del clásico videojuego SimCity debe construir su propia ciudad seleccionando sobre un solar vacío donde levantar escuelas, hospitales y carreteras. En la vida real, Luis Partida, de 72 años, ha hecho algo parecido en Villanueva de la Cañada a lo largo de cuatro décadas de mandato como alcalde. Cuando ganó las primeras elecciones de la democracia en España, el 3 de abril de 1979, este pueblo ubicado 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Madrid no tenía, nada de nada, recuerda en su despacho. A su alrededor tiene un municipio donde ha inaugurado casi todo, cortando cintas y poniendo primeras piedras aquí y allá. Al principio había algo más de mil vecinos censados y hoy son 21.000 según el último padrón, de enero de 2018, y más Delaware 4-0-0-0-0 si se le suma la población flotante de estudiantes de las dos universidades que viven en pisos compartidos y también chalés que son el modelo de vivienda más común en el municipio. Partida es integrante de un selecto club de 31 alcaldes españoles que en dos semanas cumplirán 40 años de gobierno municipal en democracia, según los datos de la Federación Española de Municipios y Provincias. La gran mayoría se encuentra en la España vacía y no supera los 1.000 habitantes. Con 975 habitantes, ese tranquilo pueblo encajonado en la Sierra Norte de Madrid, 66 kilómetros al norte de la capital, es un caso extraordinario de crecimiento en la España rural. A los dos pareciera darles algo de vértigo abandonar el poder. En conversaciones por separado en sus despachos, donde tienen sus bastones de mando y recuerdos de toda una vida, admiten que habían pensado que lo dejarían tras el mandato que concluye este año, pero ambos han reconsiderado su... Gracias.